La actividad que se realiza por tercer año consecutivo tuvo lugar en el Colegio Técnico Profesional Isaías Arretana en Pedregoso. Ahí se reunieron los encargados de seguridad, cocina y limpieza de los centros educativos que forman parte del Circuito 02 de la Regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón. Es una actividad con guardas, conserjes y cocineras. Es una actividad circuital, en este caso el Circuito 02 que organiza. Es un evento que se inició hace tres años, en el 2016 lo iniciamos en este circuito y este año justamente como una iniciativa de Don Hombre Fonseca, nuestro director regional, se está haciendo en cada uno de los circuitos, como una iniciativa para incentivar, para trabajar con los guardas, conserjes y cocineras, para motivarles porque es una población del MEP que en muchos casos parece invisible o que no se le reconoce porque tienen un trabajo muy sacrificado. Nosotros sacamos un día al año como estrategia, los motivamos, les damos algunas charlas, les damos algunas herramientas para el trabajo, pero también sacamos un rato para el ocio, para la recreación. Don Jorge y Doña Lilian fueron parte de los participantes en esta actividad que busca destacar la importancia de estos funcionarios dentro de cada una de las instituciones educativas de la zona. Para mí es muy importante, la verdad que los sentimos muy halagados, la verdad que los hagan este homenaje a nosotros porque la verdad que es cierto que colaboramos un poco en la institución pero no merecemos tanto acasado para nosotros, sí, la verdad es esa. Es un día como ninguno, de verdad, me siento súper contenta porque es una manera de demostrar de verdad que somos importantes en el trabajo porque uno piensa que porque no tiene su estudio, no tiene valor el trabajo que realiza. Pero de acuerdo a estas actividades se da uno cuenta lo valioso que somos nosotros para la institución y para todos, especialmente los niños. Me encanta trabajar con niños, soy la mujer más realizada con ellos. Durante este viernes los roles cambiaron para que los personeros que cumplen a diario las diversas actividades pudieran asistir a este encuentro donde recibieron charlas y realizaron actividad de la mano del Instituto Costarricense del Deporte. 100 personas, funcionarios administrativos que nosotros llamamos, aparte del equipo de trabajo que está atendiéndolos a los muchachos durante todo el día. Esto es también otra de las particularidades que tenemos como circuito, que el día de hoy usted dice cómo atendemos a las cocineras, a los guardas y los consagres y quién atiende a los que vienen acá. Pues justamente este CTP es un modelo a nivel regional porque ellos ponen a funcionar al personal en labores que normalmente no hacen. Entonces hoy tenemos a Germán recibiéndonos en recepción como guarda, tiene su uniforme y todo, ustedes los pudieron ver. Tenemos a profesoras encargadas de la cocina y también tenemos gente de docencia y administrativos haciendo labores de consagres y guardas durante todo el día. Desde este año la actividad se realiza en todos los circuitos de la regional de Pérez Celedón.